¡PATRULLA CANINA AL RESCATE! ¡Vamos a las tierras altas del dragón! ¡Aquí viene Rubble, caballero de rescate! ¡Blizzy vino a ayudar! ¡Buenas! Te damos la bienvenida a Mundo al Rescate de Popat. ¡Hola! Es un nuevo día en la Bahía Aventura. ¡Mira! ¡Aquí está Chase! ¡Qué bueno que estás aquí, Chase! Perdí mi comunicador cerca del cuartel. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora ve hasta el comunicador. ¡Lo lograste! ¡Gracias, Chase! Toma unos chuches. Recolecta la cantidad suficiente de chuches para cachorros y ganarás un premio. Todavía quedan algunos cerca del cuartel. ¡Ve por ellos! ¡Lo lograste! Vaya, eso se ve divertido. Toca el tobogán para usarlo. ¡Genial! ¡Lo hiciste! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡La pajarera se cayó al suelo! ¡Gira la rueda! ¡Gira, gira, gira! ¡Ahí está! ¡Qué buen banco! ¡Ay no! ¡Está roto! Chase, ¿puedes arreglarlos? ¡Bien! Toca el banco roto para repararlo con la pieza que tienes. Toca la pieza del banco para tomarla. ¡Gracias por apurarse, cachorros! Una tormenta pasó por la granja de Yumi y asustó a las gallinas. Las gallinas escaparon y ahora están por todas partes. Debemos ayudar a la granjera Yumi y reunirlas. ¡Chase! Necesitaré que reúnas las gallinas perdidas con tu megáfono. ¡Muy bien! Paw Patrol entra en acción. ¡Chase en Cló Cló fuera de control! Toca la pantalla para... Este es el gallinero. Encuentra a todas las gallinas y devuélvelas al gallinero. No te preocupes si se separan. Puedes volver por ellas más tarde. ¡Oye! ¡Es gallileta! ¡Hola, gallileta! ¡Buen trabajo, Chase! ¡La granjera Yumi estará contenta! ¡Los Paw Patrol salvan el día! ¡Buen trabajo, cachorro! Aquí tienes tu propio comunicador ¡Mira! Alex necesita nuestra ayuda Toca el comunicador para contestar Con tu comunicador puedes visitar a los habitantes de Bahía Aventura ¡Allá vamos! Alex perdió su super triciclo favorito ¿Puedes encontrarlo? Los otros cachorros pueden ayudar en esta misión ¡Elige un cachorro! ¡Muy bien, cachorro! ¡Es hora de buscar! ¡Ahí está el super triciclo! ¡Lo has encontrado! ¡Vamos a devolvérselo a Alex! ¡Gracias, cachorro! Alex podrá volver a pasearse con él por la ciudad Riega las flores con Marshall y mira cómo crecen ¡Ups! Una boca de incendios perdió su tapa roja ¿Puedes encontrarla? ¡Tú puedes, cachorro! ¡Tú puedes, cachorro! ¡Tú puedes, cachorro!